El dueño tiene otra entrada Y si, no entra por ahí No sé bien por donde es No, ahí no, el helicóptero debe venir Muy rico, si Es increíble Tengo una cámara en mi teléfono celular Puedo tomar fotografías correctas dentro de Acá empieza, acá empieza Ah, ok Es enorme Es increíble Es realmente increíble Acá este barrio Que hay acá Es un barrio medio pelo Pero de toda gente trabajadora Sí, para el otro lado Hay un barrio un poco más feo Sí Sí ¿Qué? Este es el supermercado Ah, ok, ok Todo, que es el... Oh, sí, esto es familiar con todo Sí, sí, todo es el supermercado Y ahí hay unas empanadas riquísimas Ah, ok Un favorito de mi esposa Sí, empanadas, sí Ahí hay empanadas deliciosas Ah, ok Increíble 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 Para mí Es... Son momentos de este tiempo Y... Un... Muy... Muy importante para compartir Que... Estoy... La vista con mis ojos Con... Con la familia En el centro También con... La cámara es muy, muy pequeña Pude... Pude... Pude ocultar... Sí Está grabando, sí Exacto, no Para averiguar ladrones Con una cámara... Cámara grande Ah, sí, sí, sí Siempre es una... Sí Es... Hoy es... En São Paulo Y Buenos Aires Ten cuidado Muchos ladrones Sí Sí Los Estados Unidos No hay ladrones Para cámaras Es... Para dinero grande Etc, etc No es para... Cosas sin más valor Pero aquí... En Buenos Aires O São Paulo O Rio O Goiânia Oye Sí Siempre es una sorpresa La gente de Brasil Cuando llegan los Estados Unidos Y siempre se mirando A casas grandes Etc, etc Siempre sin... Seguridad ¿Qué pasa? Porque en Brasil Siempre hay la necesidad Para...